Hola chicos, estamos en directo y nada, ya sabéis que me tenéis que dar un minutito para comprobar que todo se vea bien, se escuche y demás Y comenzaremos con el streaming, que como podéis ver, hoy voy a traer otro directo más de Brawl Stars Y nada, ya sabéis que en el día de hoy vamos a hacer bastantes cosillas Ya sabéis que lo primero de todo, vamos a probar lo que sería Spike, que es sobre todo lo primero de todo y lo que se va a centrar como tal, lo que sería el streaming Que bueno, ya sabéis que tenemos varios Brawlers por probar, que básicamente los tenemos por aquí, que nos han tocado Y básicamente no he subido copas con ellos, que los tenemos aquí a cero copas Y voy a ir subiendo una serie de vídeos probándolos Como digo, cuando me toca un Brawler, hasta no dedico un vídeo dos horas, hora y media o una cosa así jugando con él No lo podemos utilizar, digamos, de normal, ¿no? Y Spike es uno de ellos, ya sabéis que tenemos aquí a Mico y demás Pero bueno, Brawler, tenemos 64 y 77, todavía me quedan unos cuantos porque me toquen Ya sabéis que los que tenemos de más rangos son Cole y están aquí en dos y pico copas y demás Luego lo que sería, el tema de copas que tenemos en total son 24.952 para ser exactos Y lo que sería en plan, el que me quiera agregar, pues vamos a aceptar aquí lo que sería esto Como mando la invitación y si queréis ser uno de ellos que os agregue Pues básicamente ya sabéis que tenéis ahí el hit, lo dejo un par de segundos en pantalla Para el que quiera que pare el vídeo y me mande la solicitud para que yo le pueda como tal agregar Pero bueno, como digo chicos, vamos viendo A ver, que ya sabéis que nos dan aquí lo que sería cosillas en tienda Ya sabéis que todo lo que sea gratis, pues suma y no nos vamos a quejar Básicamente Así que nada, vamos viendo A ver, sigue sin dejarme Que en YouTube Literalmente no he podido poner, porque está bugueado No he podido poner ni el título De lo que estoy haciendo en el vídeo Ni el juego al que estoy jugando, no diréis por qué Porque YouTube va como el puto culo Básicamente, es así que simple Así que bueno Veremos, pero bueno, en el momento por lo menos está el streaming por ahí abierto Que eso ya para YouTube es un milagro Pero bueno, pillamos por ahí lo que sería estas cosillas Y vamos viendo Spike por estilo de Brawler Pues vamos a ir a jugar lo que sería, lo que voy a enseñar a sonar restringida Básicamente Que bueno, veremos a ver qué tal Yo espero que se me dé bien Ya os digo Pero bueno, iremos viendo A ver qué tal Pero bueno A ver qué tal Vamos a ver un poquillo cómo funciona Que es un Brawler esto Como digo, yo disparo de De globo a distancia De los que me gusta justamente para esto Y aparte que este es un Brawler muy bueno justamente para este mapa Puedo tirar aquí lo que sería la La ulti Y concretamente ahí ya me he hecho el agujerito O sea, ahí hay Concretamente ya no pueden venir a por mí Así que es muy fácil Con que se metan ahí los compañeros Deberíamos de poder ganar más o menos fácil Y vamos viendo Lo vamos cubriendo Pero bueno No tienen ahí Brawler O sea, al final el problema que tenemos es que el Sergio este tiene La rosa básicamente esta Y flipas He tirado ahí Ya viene siendo la ulti Mal tirada Pues se me ha tirado la pinza completamente La he tirado por ahí Que no me habría venido muy bien Ahora por el lado de De la derecha Que no viene por aquí De esta forma Los compañeros es que no están ni cubriendo Básicamente Ni meternos en el círculo Ya os digo Desde luego Bueno, esto no vamos a repetir O sea, eso ya lo tengo yo claro Básicamente Pues no me está gustando nada Como están jugando Y aparte Necesito Pues un doble Alguien Que vaya por ejemplo Con Con la rosa O alguna cosilla Así Así que vamos viendo Ahí estoy probando cosillas A ver cuánta marca Y lo que sería la ulti Pero bueno Me convence Básicamente Tirarla en el lado de De la derecha Ya os digo Pero bueno Vamos ahí cubriendo Venernos compañeros Y si voy tirando por aquí Lo que sería la ulti Me voy cargando Sus arbustos Que esto no No lo sabía yo Básicamente Como nunca me había fijado Así que sí que La podemos tirar por aquí La puedo tirar por el lado De la derecha Para taponarme ahí La zona Que no hace nada Por mí Pues ya sabes que Muchas veces Los compañeros Pues no cubren Básicamente Entonces me interesa Tener por ahí Básicamente Tapón a ese lado Pero claro A la que avanzamos Nos interesa También tirar la ulti Básicamente porque Rompemos ahí Los arbustos Y le vemos Venir desde lejos Pero bueno Por lo menos Primera partida Toma de contacto Yo veo que es un brawler Que hemos visto Bastante veces En funcionamiento Así que nada Conseguimos ahí la victoria Venimos en racha De cuatro victorias De los streaming de ayer Yo digo que El objetivo Es subirle al rango 15 Veremos a ver Si somos capaces Yo tengo la esperanza De que sí Pero bueno Veremos a ver Cómo lo hacemos Vamos a tirar por aquí Los disparos Y bueno Necesito que haya gente Con vida Que se metan ahí Dentro de los arbustos O sea En plan dentro del círculo Aquí le hemos hecho algo de daño Al tirar los arbustos Pero no hacen daño O sea Si te caen encima y tal Te hacen un poco Pero tampoco Habéis cagado mucho No hay el car este Que eso Sería un buen detalle Que lo quitar ahí Y acá a mí Cuando me rompe la distancia Pues pasa lo que pasa Vale Muy bien aquí el cuervo Con este No vamos a volver a repetir Porque os vamos a ver Miren Siento un Brawler tocho Que se meta ahí En plan Rollo una Pam Rollo una Rosa Un Frank ¿Sabes? Algo así En plan de ese estilo De ahí muy bien los arbustos Que no hemos dado Ninguno de los suyos Pero bueno Tienes que no muy controlado Se está haciendo La verdad que vamos Fácil no O sea Está haciendo facilísimo Pero bueno Incluso con Brawler pochos ¿Eh? Porque yo digo Que no tenemos Ningún Brawler ahí De un montonazo de vida Incluso con nuestro Brawler Pues ya veis Que lo estamos haciendo bien Vamos a hacer aquí Los arbustos ¿Vale? Ya está 100% Nada Le hemos dejado A ellos a un 50 Ni tan mal Como digo chicos A ver A ver que tal La siguiente Que vamos a renovar De gente Que hemos ganado Las dos primeras Pues bueno Lo importante Sobre todo Básicamente es eso Y ganando Le metemos en el rango 3 Que vamos viendo Hacemos que lo ponemos rango Pues al final De la ejemplo O sea Nos piden muy poquito Para subir de copas Por lo tanto A poco cagamos Le subimos de rango ¿No? Pero bueno Vamos el próximo Cuando no Va a ir con la spike Vale Nos viene aquí El primu Tiene que estar por aquí Pero no he visto donde se metía No sé que me lo haya quitado Que a lo mejor no me he dado cuenta Me lo he quitado en un momento que no me he dado cuenta Pero bueno Miren uno con el mico este Que bueno, un poco ya y tal Pero vamos en general La verdad que tampoco es uno brawler ahí muy allá Del mico este, bueno, pues como tiene lo de saltar Y al final, sabes, tienes que saltar ahí al círculo y tal Bueno, pues tiene su aquel Pero si no Tampoco crees que de nada del otro mundo Me voy a tener aquí los arbustos Que los he fallado completamente, ¿no? Bueno, revienta Si no me cubren del primo, pues nada Ya veo que estos han jugado muy mal De los que peor han jugado Tenemos al moro este que va con la manda y esta Que tiene dos mil de vida Que es como en plan ¿Qué haces con ese brawler en este muro? ¿Sabes? Y el mico tampoco crees que nada del otro mundo Pero nada Y lo único de la ulti Estoy viendo que la ulti de Spike Tampoco es una locura Vamos a ser realistas ¿Puedes comprar gadget? ¿A qué te refieres? ¿A que si puedo comprar yo? ¿O que lo puedes comprar tú? ¿O que si se pueden comprar en general? ¿A qué te refieres? Porque es como en plan ¿Puedes comprar gadget? ¿A qué te refieres exactamente? ¿Que si se pueden comprar gadget para Spike? Que tú, yo y todo el mundo Que si yo ahora no puedo comprar un gadget No sé O sea Precisa la pregunta ¿No? Pero un saludo ahí a obvero1234 Que haya aceptado la trampa Con el nombre Y nada Muchas gracias por los 5 pies Vale Aquí me ha dado lo mismo No he tenido la suerte de que me toque Ni un brawler tocho de momento O sea en plan un primo Una pam tal Pero casualmente Ya me he tomado contra varios Que sí que lo tenían Como por ejemplo este Que tiene el robocito Yo no he tenido ningún brawler de compañero Así ¿Por qué? Pues porque le da la gana por ahí al juego O sea le pone menos fácil Me voy a tirar aquí los arbustos Que lo malo es que los reventamos ¿Sabes? Pero bueno Aquí este Que nos viene Ahí por lo menos tengo la confianza De decir Vale No me va a venir nadie rodeando Por el lado de la derecha Mientras que estén los arbustos Pero bueno Vale 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 Lo he dicho Lo he descubrié Lo he descubrié Algo Lo he descubrié No he descubrié Asent Individual Lo he descubriado No es Lo he descubrié Lo he descubrié Algo Allo Lo he observat Lo he descubrié Lo he descubrié Va a tener aquí incluso los augustios y todo Da bloquearle lo máximo Hemos metido una remontada aquí Y no la queremos ni nosotros Básicamente Así lo digo Una cosa super empatada 94, 95 Nos ponemos por alta por muy poquito Y ganamos por 5 De diferencia, madre mía Tú con Sprout No es Sprout Se llama Spike A no ser que se me haya tirado a mí la pinza Se llama Spike La Brawler esta, ¿no? No es Sprout ¿Y por qué he puesto hoy Spike? O sea, me he inventado el título Literalmente ¿Y por qué he puesto hoy Spike? Básicamente Podemos un segundillo Nada Pongo aquí Probando Spike Y me he inventado el nombre ¿Y por qué me ha dado a mí? Porque se llamaba Spike Básicamente Pues nada Dame un segundillo que Que lo cambio Básicamente A lo mejor se llama en inglés Spike O algo así Lo he buscado Y se me ha tirado la pinza Vale Dame un segundillo Que lo voy a cambiar Pero se me ha tirado Pero se me ha tirado No sé dónde he sacado Básicamente Que se llamaba Spike Es Por out Aquí Vale También he escrito Vale Pues me he inventado el nombre De Brawler No sé por qué me ha dado Que se llamaba Spike Pero bueno Y gadget Pues bueno Lo estamos probando Básicamente O sea No sé si podemos comprar gadget Tenemos por aquí los gadgets Básicamente Podríamos comprar A lo mejor haya alguno Pero en el momento La moneda No la vamos a utilizar En plan para Para esto Yo de momento No necesito ningún gadget Básicamente Con ella Podemos jugar Lo que sería aquí Con ella o con él O bueno Creo que no tiene como tal género ¿No? Porque es un robot Básicamente Pero bueno De momento Como digo chicos Vamos bien Con lo que Con lo que vamos Que como digo La estamos probando En el momento no está bien normal ¿No? O sea que Yo creo que tampoco hay que buscarle Ahí Cosillas Como digo chicos Pero bueno Vamos bien A ver Aquí lo malo Es que El que tiene el nombre Este KL No sé cuántas Mil millones de veces Ese es un Brawler De mi mismo estilo Pero es la que os digo No nos meten una PAM No nos meten un Primo No nos meten un Frank O sea que necesito Alguien que se meta Simplemente ahí al círculo Y yo lo pueda cubrir Básicamente Esto es como Cuando vas a jugar El fútbol Con tus compañeros Y no tienes nadie Que se quiera poner de portero Entonces como Vale pues cojonudo Que no podemos jugar Si nadie se quiere poner Pues esto es lo mismo Al final Tengo Brawler Aquí de un estilo Que no nos favorece De Brawler que hagamos Pero bueno A ver Tengo aquí Una bombita Vale Este que no me lo quiten Eso vale Ahí llegó Ahí el Grown Segundo No tampoco es que haya Brawler Para que te Para que te puedan quitar A O sea este Me viene ahí a lo mejor Alguien Golpeando cuerpo a cuerpo Y tampoco hay un Brawler No viene uno con una Lola No viene uno con un Cole No lo queremos ni nosotros Que estamos ganando por paliza No lo digo Estamos ganando por paliza Porque los otros O sea son malísimos O sea pero ya está Ya os digo que ahora mismo Tú te pones aquí a mirar Básicamente a nivel de De Brawler y tal Y esto lo tenemos que haber perdido Ya os digo chicos Pero bueno Nos metemos en rango 5 También hay que estamos en rango Como digo que al final Lo estamos probando Le tenemos en 0 copas Estamos subiendo también ahí De copas desde abajo ¿No? Pero bueno Vamos viendo Es Sporud En inglés también Y en árabe Es no sé qué Pues no sé Donde he sacado Que era Spike Básicamente O sea Se me apena a mí la flapa No habrá ninguno aquí De los que nos quede por probar Que se llame Spike Por algún casual Pues que lo prometo Que he visto Que se llamaba Spike Claro ¿Dónde está el problema? Que me he puesto a jugar Con Sporud Que Spike Se llama el cactus Ahí es donde está La confusión ¿No? O sea yo digo Coño Si tal Dicho Son del mismo estilo Tal Oye Esta zona Es disponible A ver cuál me pongo Me he puesto a jugar aquí Con Sporud Y Spike Se llama la del cactus Aquí se me apena a mí Simplemente la flapa ¿Sabes? O sea Los he mezclado Básicamente ya está Pero bueno O sea yo digo Tiene que haber ¿Sabes? Tiene que haber Alguno que se llama Spike Porque es como En plan Me he sacado Que este brawler Se llamaba Spike Y es por la del cactus Básicamente Pero bueno La probaremos Puede ser Cada mejor En el día de hoy O próximamente Más o menos A lo mejor Y no sé si aprovechamos Que hay una restringida Pero vamos también A Spike O iremos bien El del tren Que todavía no le tenemos Esperamos Que tampoco crees Que ni ganas O sea A ver Me gustaría tener Todos los brawlers Pero vamos Que puesto O sea Me faltan unos cuantos Tampoco es el típico Brawler Que tengo muchas ganas De que me toque Porque tiene una pinta De hacer Una pesadilla Para jugar Y difícil Y de esos brawlers Que no me van a molar Sabéis Que flipa Porque este por ejemplo Super fácil de jugar Ya os digo Que seguimos en la misma De que no me meten Con un brawler Tocho O sea Que no vamos a repetir Con nuestra gente Y sobre todo Con el de las vías O sea El de las vías Y que verá Que dentro Que va Aquí en zona restringida Tampoco Va mal Dentro de De lo que tal Pero bueno Yo también Con las balas De los porbucas Hay veces que las tiro Ahí de tal manera Que rebotan Aquí es que van muy lineales Aquí al final Si fueran inteligentes Primero el dinamai No iría ahí A meterse al círculo Para empezar ¿Sabéis? Y luego ya Postos a tal Básicamente El bot Sería inteligente Y vendría a por mí ¿Sabéis? Que no lo están Siendo muy inteligentes Desde luego Vamos tirando Aquí las cosas Aquí a este ¿Vale? No está Ahí conseguimos la victoria Nada Facilito ¿Para cuándo Jugando en modo ranked? Pues hombre Básicamente Hoy como comprenderás Pues no Básicamente Porque si le dicen El título Hoy estamos probando Esporut Por lo tanto Es lo que os digo O sea Fliparíais Básicamente Que el título Del vídeo Tiene que ver Con lo que estamos Haciendo en el vídeo Es una cosa Misteriosa ¿Sabéis? O sea que como comprenderás Pues no Pero vamos Hemos jugado ranked Básicamente No a tope Porque hemos jugado Simplemente por El tema de las misiones Pero algún día Tengo que hacer algún streaming De jugando ranked Que de momento No va a ser en plan Hoy Básicamente O sea puede ser Que hagamos alguna misión Que creo que tenemos Por ahí pendiente De lo de tal Más para adelante Porque os digo Que hoy tenemos que probar Unos cuantos probables Que tengo por aquí pendientes Que ya veis que tengo varios Con cero copas Entonces bueno Esperamos Yo os digo que Fliparíais Que el título Tiene que ver Con lo que estamos haciendo En el streaming O sea que Si queréis ver ranked Pues ya os digo Que buscad Un título Que ponga ranked Básicamente Y ya con eso Lo tenéis Pero vamos Que iremos viendo Como digo chicos Pero vamos En el día de hoy Ya os digo que no No vamos a jugar Porque hoy quiero probar Brawler 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 el mismo nos viene que nos ha tirado aquí el túnel literalmente la espalda y ese está haciendo listo pero bueno, como nadie me cubre nadie se mete en el círculo es que la que os digo pero bueno de todas formas es exageradísimo que llevemos unas segundas partidas y en ninguno me he metido con un brable que tenga tanque me voy a tener aquí básicamente lo de los arbustos y creo que básicamente con lo de los arbustos tengo mis dudas porque a ver, lo he tirado ahí si están los arbustos no puedo utilizar el túnel o sea, pues se los he tirado encima del túnel de la boca del túnel y a lo mejor nada pero esta la vamos a perder a ver, es la que os digo a ver, cuando terminen con Brawler que son como son pues es que no hay más sobre todo el de los Larrys este o como se llama este que es uno de los que tengo Larry Larry este bueno, lo vamos a llamar Larry ese y ahora nos hemos tomado varias partidas con él básicamente chicos pero bueno vamos a ver que tal la siguiente y poco a poco vamos a poner uno ahí por la espalda y este no sé cómo ha hecho para reventar los arbustos ha llegado en línea recta y los ha reventado si no no sé no sé no sé no sé Me va a dar 8 bits Porque es que te vienen Grupo a cuerpo Y es que no les enchufa Vamos a reventar Y bueno, nada, facilito La verdad que no vamos a engañar Que no nos ha costado La verdad, pero vamos, sigo pensando Que con nuestro no, básicamente Yo lo siento mucho Pero cuando me metan con unos que yo considero Que tenemos ahí un team en condiciones Pues le damos Básicamente, pero si no Pasando Estoy intentando a ver si soy capaz de cambiar el título por YouTube Básicamente, pero Pero nada, ¿no? Vale, el arre este Globo de vida Lo terminó de rematar Vale Ahí tenemos Frenados aquí Pues por un lado están los arbustos Por otro lado está el hang con Con el globo Y si se cuela alguno ahí entre medias y tal Yo estoy metiendo en los disparos O sea que ahí hemos ganado un tiempo Que al final es un poco lo que tienes que intentar Ser en zona restringida, ¿no? Ganar tiempo Las tonterías Que por cierto también Primera vez que nos meten con un tío Básicamente que tiene ahí Un montón de ausencia de vida Que se mete ahí al círculo Por primera vez Oh 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 No, no, se ha ganado, nada, el del Hank pues bueno, no tiene la bomba, o sea, lo que es el globito también, no voy a hacer que enchoquece a la gente, no, nada chicos, está costando, no está haciendo un Brawler fácil, no está haciendo uno de esos de los de ganar básicamente por paliza, no, pero bueno, a ver que otro va en el Hank, vamos viendo Voy a dejar ahí un poco el ángulo Es difícil Porque al final con respecto a otro brawler de este estilo Este te viene la bomba Me debe de estar bien ahí topicado a matarme Que por fin se les ocurre que a lo mejor Era buena idea, ¿sabes? Matarme Pero claro, sabes cuál es el problema Que si me matas a mí No estás en el círculo Y si no estás en el círculo Pues concretamente ganamos la partida Porque quedaba muy poco para ganar la partida Por lo tanto Poco inteligente lo que ha hecho la EV Básicamente Pero bueno No quieren repetir ellos Pues nada Pues ganamos aquí la partida Y tan bien, ¿no? Así que nada Vamos a ver qué tal la siguiente Aquí con respecto a las otras partidas No vamos a faltar vida Nada Me viene aquí uno Que los compañeros Escucha Morís Porque si son unos inútiles Y cuando queréis salir O sea Ya han tomado Un 20% del círculo El otro más rodeado Tal Es como en plan Si son unos empanan Si son unos inútiles Pero que flipas Nada Desde el fan que esté Como no lleguele a la caja registradora Y se lo quite Va a estar por aquí Dando por culo los arbustos Que Vamos a flipar El fan que ha cenado mucho Que a veces que Tira la explosión Y si está en los arbustos Y tal No le ven morir Bueno Aquí me han enchufado Por un lado Por otro No se meten al círculo Y no cubren chicos Para Poder Ayudarles A que se metan Me viene ahí Rodando todo el rato Y ya está Si es que los compañeros No cubren tío Es imposible Si son unos putos inútiles Hemos perdido esta partida Porque no eran más malos Yo no sé chicos De verdad Menos a panda Inútiles Pero bueno Sabéis que los guiris Es lo malo Y con estos Tenemos mucha dependencia Porque A diferencia de otros Brawlers Aquí necesito un poco Por ejemplo Que me cubra Que se meta uno al círculo No es como Sabes otro brawler Que es como en plan Bueno Si lo hace malo guiris Como depende más La partida de mi De lo que yo haga Pero aquí no La caja registradora Y bueno Solo ya hay A Park Poca Un saludo para ti De ahí Por ejemplo Tienen nuestros arbustos Primero les quito Los arbustos de la ligera Pero también Les obliga a que vayan Por el lado de la derecha Que no había nada ¿Sabes? O sea que ahí también Tienen ahí Sus cosillas Ahora vamos a tirar Los arbustos Y les obligamos Que vean por aquí Que no hay nada Bueno Ahí el spike Ahí Que está buscando Un ángulo distinto Y conseguimos este 100% Puedo jugar Con usted Entiendo por ahí Que me lo has dicho En portugués Si quieres jugar conmigo Tienes que ver el canal Tienes que verme Desde Twitch Para ganar puntos No sé si lo has entendido En ese sentido Pero vamos Ya sabes que me gana Le Twitch Se llama Verahito Con 3-7 Básicamente Y me tienes que ver Desde ahí Para ganar puntos Y conseguir ganar Esos puntos Para jugar conmigo Desde YouTube No No Se puede Así que nada Pero bueno Conseguimos 6 Rango 6 Que ni tan mal Básicamente chicos Y vamos viendo A ver que tal Sigo jugado Lo de YouTube No puedo cambiar el título Es increíble Tiremos por ahí Los estos Y a ver Tiene el huevo de Pajua Que se me han puesto ahí El de Grown Que se me han puesto Muy cerquita de De Misiona Esperamos Tiene el de Grown Y demás No hace falta Pues como ellos Tienen ahí La maga esa Que se mete por ahí Y cualquiera Cualquiera se mete con ella ¿Sabes? No tienen ahí Al Buster este Y ellos tienen mucha vida No sé Que los tenemos probable Que son para cubrir No sé Para meternos al Al círculo Y se nota muchísimo Tiene el huevo de Pajua Tiene el huevo de Pajua Las cosillas Vale Intentará aguantar aquí Pero vamos Que no van a uno Ni de coña ¿No? Se te da el arbusto Encima Y no hemos hecho daño Al Buster Me imagino que sería Porque estaba Con el tema De la brujita Esa del escudo Pero no Esto no podemos jugar Como Benderleis Es que es imposible Básicamente Tenemos el mismo Tipo de Brawler Y es que Es absurdo Jugar con ellos Pero bueno Pero bueno Vamos viendo a ver Que tal la siguiente Y pongamos Que está Bueno Tenemos ahí El del hielo Que bueno Por lo menos Eso no le disparo Pero no Están empeñados En meternos con Larry Esto es de rato Por el motivo que sea Pero están Empeñadísimos Vamos a Esa de pista Menos en línea recta Que han pillado De una manera Cada zurdo Y eso aquí les pasa Porque tienen el dinamite Y tienen el bro Y al final Les ha pasado lo que le ha pasado A él de hielo La ha liado En una Les ha empujado Hacia su respaldo Luego se ha girado Y los ha empujado Hacia el círculo El arbusto Vale Sobre todo El del bro Que le diga Amite O lo están haciendo Aposta O lo están haciendo De malo Pues está metiendo En línea recta Lo está haciendo Facilísimo Matarle Ya lo estoy viendo Vale Conseguimos el 100% No Eran muy malos O sea Han entrado en línea recta Que era súper fácil Básicamente Matarles O sea Ya os digo Pero súper fácil Conseguimos aquí Las copitas Que no nos viene mal Cerquita del rango 7 Desde luego No está sueneverable Que estamos En racha Y tal Y estemos subiendo Del tirón Pero bueno Vamos bien No está mal Aquí el de Mico Que pasando ¿No? Ahí está Vamos a reventar Aquí lo malo Es que también Tenemos las bombitas Estas que No es tan fácil Enchufarle Bueno ya son Mico Siempre de cuerpo a cuerpo Es muy complicado Pero contra un Mico Que te salta Que puede saltar De la cara Y encima Del disparo Que le metes Te lo salta Pues ya me contaréis No me he dado cuenta Que me venía El de las vías Están fijando En el otro Y en el círculo Este ya se ha montado Este ya se ha montado El chiringuito Me llevo buscando Por eso he dejado De disparar Pues está claro Que me quería saltar Para mí encima Para mí encima Si ponen listos mis compañeros Lo que intentarían hacer Es evitar que lleguen a las A las staff A los hosties Y el trencito Es que me va a reventar Vamos a ir al spike En amigo No, no, reventar Nos han ganado Por muy poquito Pero al final Siempre han ganado No, no, estoy haciendo El brawler ¿Sabes? No sé Sobre todo la ulti Con respecto a otros Como por ejemplo Que es el Dinamite O otro La ulti ¿Sabes? No me termina De convencer Del todo Pero bueno Vamos viendo A ver si se acaba De poder poner El juego Aquí estamos jugando El otro rollo Porque es que Youtube no deja Cambiar ni el juego Ni el título Es increíble Otro que viene ahí Con lo del trenucito Vamos a ver lo que viene ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, me quiero meter con gente tocha Que se metan ahí al este Pues podemos ganar, mientras tanto nada Pero está aquí muy importante hacer daño Y ganar en los pipeos Si no va a hacer daño y ganarse los pipeos es imposible Pero bueno Vamos viendo, como digo chicos Hemos jugado aquí un poquillo ahí en zona restringida Iba a decir Vamos a irnos a traco, pero es que no hay a traco Nada, vamos a continuar Digo, es que es el único modo Hace un poco que podemos jugar Ahí y tal, pero nada Voy a ir a traco Pero bueno Está ahí gustando mucho los que me están metiendo A ver, aquí hay un chino, yo que sé Con una pam Y el bueno es chino O sea, es un dúo por ahí ¿No? Por los caracteres Aquí es que es súper sencillo Tenemos uno que dispara Que es el otro que tiene un nombre también No sé si es chino O es que todo sabe de dónde Está la pam Que encima tienen lo de la vida Que de puta madre Y ya está Lo único que les ha hecho falta Cubrirme ahí un poco Entra aquí el... ¿Veis que nos quitamos el mortero? Le quito ahí un problema De en medio a la pam Y ganamos Pues nada, 100% chicos Así que nada Bien jugado Y conseguimos la victoria La verdad Sigue nada 8 copitas Nos pone ahí Estamos en desventaja Le vamos a dar a jugar Porque repite la pam Bueno, esperamos que la desventaja Se haga por el otro Pero nada, ¿no? El otro también repite Bueno, hemos ganado Hemos jugado bien Aunque estamos en desventaja Nos ha venido a ver Pero bueno A lo mejor incluso puede ser por mí Porque estoy en un... En un rango muy bajito Con este brawler Pero bueno A ver ahí la pam Que no sé si la tarda en entrada O sea, esperaba Pues nada No sé ni más Si tiene uno como nosotros Pero bueno Que no había manera La serpiente esta por ahí Tocando los cojones Y a ver como la quitamos de ahí Es que encima tengo que disparar algo que no veo Ahora me la ha quitado Voy a quitarle ahí ese ángulo Me la han controlado Me la han quitado ahí al compañero Que lo habrá jodido mucho Pero al final esas son cosas que al final Tú no puedes hacer nada Te controlan De lo que hay Que por eso hay que tener mucho cuidado con nuestra brawler Y por eso también Que pueda controlar en cualquier momento cualquier brawler Encima la tía de luego no ha sido tonta Porque ahí va a coger al brawler Que tenga más vida de nuestro equipo Y está claro que cuando tira la ulti Es como el Otis o uno de estos Está claro que la tiras en plan Enfocada a un brawler que te interesa No repite aquí ninguno Ganamos Pero bueno Según no se han visto lo de desventaja Han dicho no hasta aquí ¿Qué puede ser? Pero bueno Vamos viendo Un poste de lo de la vía Que no sé yo Yo no lo he puesto en el uso Porque no me cuadra a mí mucho Que lo haya tirado De una sacada A ver el del Han como no lo quitamos Porque el del Brown Como comprenderéis Estando yo Sobra Para empezar Y luego la otra alternativa Que tenemos del otro brawler Es el de la envía Está de esas flipas Este no va a meter aquí Y nada Lo venía ahí con el globito Y hasta que no nos explotan Toda la cara No ha parado Que no vengan cuerpo a cuerpo Es que no podemos hacer nada Vamos a ver El de la vía Por lo menos se montan ahí Los palos estos Y la lía Se ha quedado ahí A 60 y pico de vida Y no se abre ni él Vamos aquí Remontando un poquito Quería ver Si le ponía los augustos Delante al Hank Y evitamos avanzar Pero nada Se ha metido ahí a tope Al circulito Chicos Si es que no ha habido No ha habido manera Ya os digo Pero bueno Conseguimos un momento Copita Que no viene bien Más experiencia Que ya sabes Que estamos en el nivel 40 A ver si poco a poco Vamos conseguiendo Meternos en el nivel 50 Porque vamos Me gustaría completar El último nivel de temporada Esta temporada Que no lo hemos currado Dentro de lo que cabe Es que hemos jugado Bastante las cosas Como son Pero bueno Me he salvado mis propios augustos Menos he puesto ahí En un ángulo Que me rebota las balas Pero bueno A ver si me pilla Que problema que están teniendo Es que está ahí el Lug Y no les deja avanzar Y no les deja avanzar Entre que le da el Lug Y les doy yo Quieren entrar en línea recta Y son gilipollas O sea Es que no hay más O sea Es que yo no entiendo Para que nadie se quieren Entrar en línea recta Si son incapaces Yo estoy tirando los augustos Por el lado de la derecha Para que vayan Hacia el lado de la izquierda Que está ahí el Lug También les tiene ahí Pillado el mismo En el ángulo Aquí Los augustos Y ganamos Aquí tácticamente Lo hemos hecho Increíble La verdad Lo hemos jugado Perfecto O sea Nos hemos complementado Con Con lo guiri La verdad Que es increíble Y el ranguito 8 Increíble La verdad Que lo hemos hecho Muy bien El Lug Uno que repetir Es como el mismo Que justamente No lo ha hecho mal Porque al final El hombro se ha metido En el círculo Esto es lo que tiene que hacer Y ha buscado ahí El ángulo Con los augustos Pero bueno Me ha hecho Mucho más daño El Lug Pero bueno Al final no ha repetido Ninguno de ellos O sea que Me da igual I like trees I like trees I like trees A ver Hemos convenado Y pico por spin De porcentaje Mira ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Lo que sería la victoria facilita Me gusta jugar con esto Básicamente no que han sido En plan locura, pero bueno En este modo Yo no sé por qué nadie se la gente no repite Básicamente O sea, no sé Ya son varias partidas de las que renovamos de gente Entre algunas por mi culpa O sea, no sé si vale, esto no me gusta Pero cuando me gusta no renueva A la gente O sea, flipas Mala pinta tener esto Entre el Dug Y el Hank Mala pinta tiene Del Dug que está haciendo Bueno, al final lo que tienen que hacer Es meter ahí los arbustos Y a ver qué le quita Básicamente Está muy chetado Ya sabéis que el día que lo probamos Madre mía Bueno, no va a venir a ese problema Y quería tirar ahí Los arbustos Para evitar que se metiera Pero Lo he conseguido meter Y no le pillo O sea, no le he pillado ahí El El ángulo Claro, no le he pillado ahí No, no le he pillado ahí Pero Pero de la de Palizas ahí Es que ahora simplemente Va a quitar esa luz Y es que luego de ahí Pasa O sea, te tienes que quitar El Hank Pero bueno Nada, pues no le han devuelto Han jugado ellos con unos Brawlers Que Que flipa De todas formas ya veo Que al final Venía con la Mandy Y el Globito Que tampoco es que nosotros Tuviéramos unos Brawlers Para esto O sea, sinceramente Menos quitando el mío Los de Los de ellos Pues la verdad Que no eran muy para esto Y entonces Si hemos tenido mala suerte Que nos ha metido contra gente Que tenía Brawlers muy chetados Pues entonces Unas cosas y otras Pues ya sabéis Pero bueno Nature Nature Commencing a slime Unas cosas y otras Vamos viendo Hay setenta y pico O sea, muy mal se nos tiene que dar esto, ¿no? Para que no se nos dé la vuelta Esto alguna vez se se inventó Por la cadencia de disparo Básicamente Ellos no se pueden ni acercar Yo estoy en la maga esta Que no va ni tan mal Pero vamos, 100% Vale, vamos a meter aquí un repaso Que se han quedado locos Se han quedado locos Pero bueno, conseguimos ahí la victoria Estamos cerquita del rango 10 Que nos está costando más Subir con esta brawler, ¿eh? O sea, vamos con este brawler La verdad Otro ya estaríamos en el primer cuarto de obra En rango 10 O sea, que... Ojito I like trees Bueno, la res se me va a poner Qué flipa Sobre todo el del duke Hay que evitar que se meta Vaya nuestros angustos Que se meta ahí en... En lo que viene siendo en... En el círculo Bueno, va a dar por saco Pero tampoco todo el por saco Lo podría dar Pero bueno No entiendo No paramos para aquí, a ver Es que el duke es que es una cheladura, ¿eh? O sea, es que cualquiera... Tiene huevos a acercarse Sobre todo el duke Metí una remontada aquí Que no me lo creo ni yo A ver que nos hemos quedado Un 1% que no me lo creo No me lo jodas Porque sería de las partidas más ridículas de perder Alguna vez he perdido alguna partida En plan rollo así Nos hemos quedado un 1% Pero bueno Conseguimos la victoria No quiere repetir ahí el otro Tampoco no se que nos haga Repetir con nuestra gente Así que bueno Así nos repetimos Vamos a hacerla ahí Como tal con la siguiente Ya verá Una bombita bombindo El de lápiz ya se ha montado su chiringuito Me estoy fijando también un poquito Para que nos juguemos con nosotros A lo que a lo mejor tenemos que jugar aquí Que es lo que hace la gente O sea es como en plan Como se configuran lo de los postes Creo que es un máximo de 4 O sea creo que es lo máximo que puedes tener De postes Pero bueno Vamos a ver aquí la mondi Nos tenemos ahí Los arbustos Y venga No se meta aquí Ni Dios al círculo Sobre todo el de las vías Se ha montado aquí su chiringuito No hay manera de matarle Y nos la está liando Nature Nature 70 y pico chicos De un porcentaje que tiene No hay forma Por cien por cien Chicos Ya os digo O sea Cien por cien hay de De Putos que ha conseguido Y nada Es increíble Sobre todo muy ridículo Sinceramente me parece a mí la de la maga O sea Que la maga no se haya conseguido quitarle el trencito O sea Que me parece de De un ridículo increíble No digo chicos Pero bueno Y es que no No me lo creo Que no pueda cambiar el título Por Youtube Y todo esto Que esté más bubeado esto Que no Sigue intentándolo Llevo una hora Con Twitch He podido de primera Así que con Youtube No pudo A ver si me tiene el alcohol Manteca Manteca Del gol Ha llegado a matar a la ulti Primero para matar me han quitado todas las bombas Estas que utilizamos para cubrir y buscar el ángulo Solo me han dejado una Siempre mejor una que nada Se ha ido la victoria Nada, era lo ultimo el del cual ha pensado un poquito Pero tampoco es que se haya vuelto loco Voy a intentar si desde otro lado Puedo cambiar el titulo del streaming Porque eso me parece una puta vergüenza Que no pueda cambiarlo Desde el propio control de Youtube Básicamente de mi canal No puedo cambiar el titulo de una cosa mía Es que es para fliparlo O sea, yo es que de verdad Lo de Youtube es que es para llegar Y decirle, pero si es inútil De verdad A ver, si me meto mi propio streaming Y de una manera normal Lo puedo cambiar Me parece increíble Ya dice así se debuguea Pero bueno Me pinta que de momento no Ahí lo tengo ahí al lado Ahora a ver si se acaba Pero bueno, tienen ahí Lo de... Tienen ahí la pan Tienen ahí lo de la vida Y el enemigo me viene saltando ¿No? Pues ya está No No Gracias por ver el video. 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 A ver si me dejaran aquí. Si pongo cambio del título. A ver si se cambiara. A ver si me dejan. Seguimos en la misma, nada. Pues damos un segundo. Que ya he pillado aquí en YouTube. Le vamos a dar. Pero ya he pillado como cambiarlo, chicos. Por fin. Madre mía. Se ha bugueado y sale desde el editor de videos. O sea, es que flipas, tío. De verdad. Que ridículo de cosas, tío. Pero bueno, ya por lo menos se pide de dónde lo tengo que cambiar. Pero bueno, vamos viendo. A ver, es que no tengo que jugar con la de las galletitas. Si nos viene con el bultame. Aquí el spike. Y todo se junta. Nos ha venido muy bien ahí la bomba. Una vez más la ulti. Me ven ahí cuerpo a cuerpo. Y malo. De repente he pillado. Que, bueno, yo creo que habrán sido tan malos. Simplemente de... Habrá sido tan malos de haberse rayado con el cambio. O sea, ha querido ponerse la ulti. Y ha habido un momento ahí que se ha pillado. Yo creo. No sé qué ángulo ha querido buscar ahí. Ah, no. Pero vamos, se ha rayado y luego ha tirado la ulti. O sea, yo creo que simplemente ha sido lo típico. Como que se me da como las manos. ¿Sabes? Pero bueno. Lo del arbusto que me ha servido como una mierda. Me lo he tirado y he tirado ahí. Está malo. Ahí ya se han quedado sin arbustos por ahí. O sea que... Un problema grande. Vamos a hacer aquí en el medio. Cuenta y pico. El cocodrilo está siendo muy inútil, ¿no? El del cocodrilo del enemigo se metía simplemente ahí. Básicamente. Y ya está. Vamos a ponerlo por ahí por fin. Que estamos jugando a Brawl Star en YouTube. Vale. Ahora creo ya... Que debería de por lo menos ponerme el título. O sea, el título y el juego. Por lo menos por YouTube. A ver si es verdad. Increíble. De verdad. Viva YouTube. Qué madre mía. No me ha costado ni nada. Me he dado puta mierda básicamente de plataforma en algunas cosas, ¿eh? O sea, me he dado puta mierda. Pero bueno. Por fin he sido capaz de cambiarle el título. De la manera normal, no. Porque estaba bugueado. Pero de la manera... Como si estuviera el vídeo resubido, sí. No sé que nada. Pero bueno. El caso es que ya... Por lo menos yo ya mentalmente descanso. Está ya por ahí todo correcto. Y ya está. El Mico posiblemente sea... Si no, el siguiente. Que tengo que ver a ver qué Brawl le probamos. Pues vamos a estar ahí lo que sea 25 minutos más probando este. Que la verdad que no nos vamos a engañar. Me está defraudando bastante con la bomba. Sobre todo. No sé que tenga rebote. Es un poco como el... Es que le tiro de la bomba de Clash Royale. Y lo he producenado. Pues la verdad que me disgusta, ¿eh? O sea, no os creéis que de estos Brawl le restos, digamos, de disparar en Globo. No es de los que más me ha molado. Sobre todo la ulti. Como que... Bueno. Está por una parte bien pensada. En el sentido de... Que no son gustos para que no se te acerquen. Pero... Pero no os creéis que me termine convence mucho. Bueno, hasta menos hemos tenido mucha suerte con los Guiris. Porque vamos. Me entiendo con cada inútil. Y un 100%. Lo han conseguido ahí. Un 20 y pico por ciento de que hemos conseguido nosotros. O sea, es que... De vergüenza, chicos. Pero bueno. Estos quieren repetir. Que es como en plan... ¿Qué os creéis que voy a jugar con vosotros? O sea, es verdad. Vosotros habéis visto la paliza que nos han metido, ¿no? O sea, ¿tú te crees que alguien va a repetir? O sea, es que yo esta peña, de verdad. Increíble. Pero bueno. ¿Vosotros habéis visto... O sea, es que yo esta peña. Yo vine a las�as. A ver el gatito que le enchufamos A ver la de esta menoma que tira a los ajustes delante Pero como Va a provocar fallar yo la buena Vale A ver el gatito que cae vale Tenemos aquí Bueno nos ha venido la del cañón Y nos ha saltado en toda la cara Y nos salió ahí una de locos Estaba ahí la cosa al final igualada O sea que ojito Pero bueno hemos conseguido ahí la victoria Que lo importante No vamos a repetir Porque ya veo que sobre todo el del cuerpo No me ha gustado No sé Está jugando gente ya veo con brawlers muy raros O sea él sobre todo lo que nos está costando tanto O sea rango 10 Que la tenemos Me está costando mucho subir copas Igual que por ejemplo hace nada Jugamos con San Y dije joder que bien vamos con él Y tal Y demás Pues Uff Mira aquí el del Han Que Me ha tocado los cojones Bien no Los arbustos también Bueno nos obstaculizan la zona No es verdad Pero me estorban el disparo Es que Sabéis No crees que me termina de convencer No logro Sobre todo el problema que estamos teniendo Es que no logro dar Con un sitio Que me termine convencer bien bien Va a tirar la ulti Y sale Hemos conseguido ganar No No Un 100% Chicos Tenemos que tener que sufrirlo La verdad Pero bueno No me ha gustado El primer momento De ventaje No me ha gustado Que Que llevara una spike Pero bueno Le andamos en 25111 Que bueno Vamos subiendo Poco a poco de copas Yo creo que estos días Sobre todo Contando pruebas La verdad Que no nos vamos a engañar Que hemos subido Una barbaridad Pero bueno Una barbaridad O sea Hemos subido Tampoco una locura Subido A Joel Fang Jugamos Tengo 1300 Como si tienes 4 millones Sabes O sea No 1300 No 13.000 Que quieras jugar conmigo A ver si es que tiene que jugar por Tiene que ver el streaming por Twitch Que ya sabes que en Twitch Me llamo Veraito con 37 Y el que quiera Que me vea desde ahí Que acumule puntos Para jugar conmigo Ya sabes chicos Así que si quieres jugar conmigo Ya te digo Hay que ver el streaming de Twitch Acumulas puntos Y juegas conmigo Aquí se ha quedado jugado un disparo Justamente tirado el arbusto Y luego he decidido tirar el disparo Pero aquí era como dentro del arbusto Ahí como rebotando lo que tiramos Que es una especie como de espora Podríamos decirlo No sé exactamente muy bien Que es lo que tiramos Lo que es de esto Que es una especie de como un mini cactus O una cosa así extraña Me voy a tirar aquí La ulti Buscando un poco El Quien avanzara el poco Me voy a tirar La ulti Menos mal que les ha aparecido Pero me voy a tirar la ulti Que me quita ahí Me quito unos arbustos No sé que me viene muy bien Para que operarme la vida Pero bueno Aquí que se me busca el ángulo Pero todo lo que está tocando Anais En la mierda destacativa Al señor P ¿Sabes? De lo del pingüinito Me está molestando mucho No está ahí la cosa super empatada Pero ganan ellos Están bastante igualadas Chicos Pero Pero es lo que hay Nada Conseguimos la Llegamos la derrota Increíble Chicos Nada Estamos que ganamos una Esperamos una Tal La de vernos un probable Ahora mismo No me está dejando muy buenas sensaciones Igual que ayer probé por ejemplo A Samny Y dije Hostia que locura Tal Que bien va Tal Que guay ¿Sabes? Este no me está dejando Una No No me está dejando Una sensación muy buena No lo digo No lo digo Aquí está Haciendo muy fácil Él viene con la rosa Tal Que tiene mucha vida Pero están veniéndole en la resta Ya lo estoy viendo Sobre todo la rosa Va a los arbustos Ahí Literalmente A dejarse morir El de lo que nos puede Jorgar un poquito A la defensa Pero no Claro Tiene mucha cadencia De disparo Aquí ha llegado El Gerard Este Ya ha dicho Oye Que me voy a echar Un pasito para atrás Que me tienen ralentizado Y ahí se ha quedado Al final En el momento Que hemos perdido uno Y el del cocodrull Este también Ahora de repente No No se mueve ¿No? Pues nada Empezar a ser el tonto Que seguro que perdemos Vamos a empezar ahí A no movernos Básicamente Que ya veréis Qué divertido Pero bueno Como si han tenido Un tipo de problema Del ajo Un tipo de historia Pero bueno Ranguito 11 No repite el del cocodrullo Que bueno Que no lo ha hecho mal Aunque se haya quedado Ahí al último para y tal No lo ha hecho mal Pero bueno Que no lo ha hecho mal Esta me viene ¿Sabes? Esta me viene Vamos Que me viene persiguiendo y no me la quito Que esto es lo que digo, que es que este Brawler De cara En plan a matar A Brawler, por ejemplo, como este Que te van persiguiendo, no es que nada, no le da La coleta esta de los cojones Te van persiguiendo, me dio como paz Y la clave así de la cena Que tenemos un primo y tenemos un Hank Básicamente Esa es muy clave Bueno Tira ahí el primo su ulti Y tenemos que rematar ahí el señor P La clave es esto Que tengamos Brawler como estos Básicamente que se metan ahí lo que sería a tope En el círculo básicamente Así no me tengo que meter yo Y sobre todo lo voy cubriendo Y no quieren repetir Que lo que os digo, es que no entiendo O sea, no sé si está bugueado Hay algún tipo de historia O no sé si no quieren repetir con Todo el rato de la gente Y bueno, vamos viendo Aquí está Una de las galletas Que también tenemos que probarla Dentro de poco El trencito Y el roof este Que me ha ligado ahí una A que más allá ¡Ah! ¿Qué? No, no va a ganar, aquí no lo ha liado este cosa, me siento muy inútil con este brawler, hay otro brawler que tal, pero con este la verdad que me siento, sabes, hay otros que siento como que me puedo echar la partida de los hombros, con este es como, uff, vamos a la asistencia, dependemos mucho de ver como lo hacen los otros, no me convence mucho. ¿Qué? Un menú. 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 ¿Qué vamos a hacer en línea? Me enseño el mierda del señor P Que tira las cosas esas pequeñas Que yo tengo muchos problemas para quitarme No, no ganan en vida No, no ganan en vida 90 y pico por ciento de porcentaje Ya es que nos suman lo que tal Salvo un milagro Y vamos, tiene pinta que milagro ninguno Quedamos a tres Que tampoco es mucho, pero nos hemos quedado a tres Nada, pica chicos Lo repetimos con estos Básicamente, pero vamos Increíble Aquí por lo menos nos mete como una pam Que la pam si que va a ser bastante Pero bueno Y esta acá hay Vale No puedo caer Que no nos revienten Es que nos da la vida literalmente Me ha tirado ahí el ángel y su ulti Que me ha dejado los arbustos Que no se ha dejado ahí Nada Y cien por cien Chicos Nada, aquí es súper fácil Como se nota cuando tenemos una pam O un brawler en plan rollo de ese estilo ¿Sabéis? O sea, rollo de en plan Con mucha vida Sobre todo nos viene también un 8 bip Que tira ahí lo que sería la zona y demás Pero vamos, sobre todo la pam ahí Nos ha venido muy bien con la vida Está increíble, la verdad, chicos Pero bueno A ver qué tal la siguiente Cosome 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, es importante también que yo no muera Sobre todo para que yo lo pueda tirar también ahí Al Tiki y al Spike Básicamente Vamos al Spike al otro Que no me acuerdo cómo se llama A joder a... ¿Cómo se llama el otro? Squike O no me acuerdo cómo se llama el otro Growler Que te tira como una especie de cosas que se te pegan y explotan No me acuerdo cómo se llama Pero bueno A ver, pero bueno Si no, no me muero por bastante A ver aquí que vamos jugando con uno que tiene la maga Minda mala ahí la maga Mientras ahí que se vaya el post para atrás Y nada, ¿no? Entonces es el problema que tenemos Como nos venga y vuelve a voler cuerpo a cuerpo Nos quita y ya está El problema es que se va a quedar ahí los arbustos que nos va a reventar todo el rato Como no me lo quiten no soy capaz de quitarme lo de en medio Bueno, no tenemos que repetirlo porque en el Grown Y yo con el Sporus de este y el otro con el Grown He demasado Vamos a volver a volver aquí Vamos a poner el arbusto por ahí Y ya la pelea por ahí Nada, la maga da muchas hostias Pero No, pero sí que se ha quitado todo No, no me queda la pelea El Grown no está siendo muy inteligente Porque se tiene que poner el otro ángulo del lado de la izquierda Y al final hay que tener que aguantar en el círculo de la maga Con muy poquito Y porque la maga está chetada O sea, se pone ahí Boom, 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 boom Y revienta Pero hemos ganado por la maga O sea, sin más Pero bueno 27 copas que hacemos por ahí Básicamente, chicos Y nada, lo dicho Voy a cortar por ahí el vídeo Que no el stream Vamos a continuar grabando Que ya sabemos que vamos a probar otro Brawler Ya veremos a ver que Brawler probamos Pero bueno La verdad que bastante decepcionante Sobre todo la ulti No sé, no la he utilizado muy bien Hemos probado otro Brawler estos días No sé, por ejemplo El sample me tiene rango 15 Y no sé Me ha convencido mucho La verdad Me ha desfragado un poquito La verdad Me esperaba más La verdad Pero bueno Dentro de lo que cabe no va mal Pero dentro de lo que lo Brawler dispara En plan rollo Pues ya veo como un dynamite Rollo un tick o tal No va a desfragado mi favorito Me faltaría que la ulti O sea, al final es otro concepto Porque al final Intentas evitar con el arbusto Que no te vengan cuerpo a cuerpo Pero me gusta más en plan Una ulti rollo como el dynamite Sabes que tiene una bomba Que haga más daño todavía No sé No me ha convencido mucho No es de mi Brawler en plan favorito Tampoco es que me disguste Pero no me ha convencido Pero bueno Como digo chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias!